Y nos fuimos por aquí y por aquí regresamos para seguir con Andy Zalandi, mi queridísimo, que queden que huele rico. Es obligatorio, es obligatorio, mi mamá me echaba a colonia chico, pero vamos no porque tenemos un video buenísimo. Ay, qué sabroso, colonia chico, me hiciste recordar esos momentos tan felices, vamos a ver este video de Delcy, Dios mío. El extremismo venezolano, el que permanentemente irrespeta al orden constitucional con sus planes perversos de desestabilización, de pedir un bloqueo criminal contra Venezuela sin importarle. Ay, bendito sea Dios con el bloqueo y con ese cuy. Pero hay algo que me dio Delcy aquí, yo dije este video lo tengo, me encantó, yo dije Dios mío, tengo algo en la oratoria excelente. Cuando nosotros hablamos normalmente colocando nuestras manos en la parte, déjame levantarme un poquito para que lo vean, en la parte del centro de nuestro estómago, lo que llamamos boca de estómago, estamos hablando de nosotros mismos. Normalmente cuando no, la verdad es que yo estoy bien, yo me siento bien, todo está bien y colocamos... Mi Andy, te me estás frizando un poquito y te me quedaste paralizado, te escucho bien, perfecto, pero te me frizaste. Sí, me di cuenta. Ajá, ahí estás de vuelta. Me di cuenta, me di cuenta, pero cuando hablamos y colocamos las manos en la parte de estómago, normalmente es una señal de que estamos hablando de nosotros mismos. Y la frase clave donde podemos, tienen que ponerme doble con Orkis porque cuando me ponen solo como que se divide, pero la parte clave donde ella coloca esas manos en ese punto es cuando dice el extremismo venezolano. Cuando dice el extremismo venezolano, ella lleva la mano hacia la parte central del estómago. Entonces, ¿quiénes son los extremos? ¿Y quiénes son los extremistas? Ellos mismos. Exactamente. Ahora vamos a ver este video donde Maduro dice, yo me vacuné. Miremos. Yo me vacuné. Yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos van a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología, como lo estamos haciendo, a través de antígenos, es que se hace. Anticuerpos. Anticuerpos. Bueno, que Dios me cuide. El doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide. Bueno, hay dos puntos bien importantes que tenemos que darnos cuenta en el análisis. Es que, oye, la señal creo que nos está jugando en contra. Pero estamos bien. Ahorita yo te veo chévere. No lo sé. Ya, olví o no, dígame, porque no lo sé. Lo cierto es que hay un punto bien importante, porque él habla de dos cosas. Inmunidad, hasta donde yo sé la palabra es inmunidad, y la otra palabra es anticuerpos. Pero volvemos a darnos cuenta de la señal de la importancia del yo. Yo me vacuné. Yo estoy bien. Y eso es una señal que les acabamos de hablar de lo mitómano, que puede ser una persona. Exactamente. Ay, Andy. Andy, yo cada vez que veo estos videos y lo escucho, a mí me da como dolor de cabeza. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Andy Salander. Ya nos queda poquito tiempo, pero ya regresamos. ¡Gracias!